Hola y bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Londres. Estamos felices de que puedas estar aquí con nosotros. Recuerda que no solo somos una iglesia, sino un hogar para todos. Estos son los anuncios de esta semana. Te esperamos de nuestros servicios dominicales en los siguientes horarios. En el campus de Pimlico a las 9 y media y 11 y media de la mañana. En el campus del Norte a las 10 y media de la mañana. En el campus de Hoxton a las 10 y media de la mañana. Y en el campus de Newham a las 2 y media de la tarde. En los próximos meses de julio y agosto saldremos a bendecir a nuestras iglesias en España. En un programa denominado Misiones Cortas. Si quieres participar para ayudar en los programas de las iglesias, ya sea en evangelismo, seminarios, enseñanzas de música, danza o servicio en general, por favor ponte en contacto con tu líder o autoridad inmediata. Y comunícate con nuestras oficinas para obtener mayor información. Recuerda, Mateo 28.19 nos dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Para más información, puedes visitar nuestra página web o puedes llamarnos a nuestros números telefónicos que aparecen en pantalla. Para nosotros es un gran placer tenerte aquí en nuestra iglesia. Esperamos que disfrutes del servicio.